bueno bueno entonces de verdad otra vez les digo buen show no les quitamos más su tiempo sabemos que tienen que manejar hasta allá tienen que madrugar tienen que no se puede para allá sólo podemos la porque no soy la madrugada gracias bueno pues domingo bueno bueno costillita y papá de costillita ok cosquillita y su nombre cabal y de verdad mucho gusto en serio y un gusto tenerlos aquí también y gracias por hacernos reír a todos bueno pues si ya no le quitamos más el tiempo tienen que manejar adiós que les vaya bien feliz cumpleaños y aquí para donde ahora y todos han ido ya y falta lo más lindo yo quiero una llena una llena no te entendí nada de lo que dijiste es cierto porque quiere decirme voy a ir por las llenas hola buena no está bien entretenido ahí y me dice va a decirle pregunta estábamos y así y nunca se nunca es que nos gustó yo siento que nos gustó bastante sí a mí me gustó ajá estuvo bueno si no vaya no se vaya me lo he dicho ustedes no se vayan es cierto camas que más vamos a hacer ya dios que horas son está temprano la una las 12 y 42 va a ser la una de la mañana no sé que decimos que quieren quieren terminar ya o quieren continuar como sea como usted diga depende de la gente la gente pregúntele camas a quién no no me asustó viejo a esta hora se desatando viejo ya se van pues no 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 usted va a bailar usted tiene que bailar ya se van pues no no se vayan vayanse mañana va pues está bien ya saben si no le caía mona la próxima también le va a caer mona alucinate ay nos vemos otro día otro día voy a llegar allá toda la vez le digo lo mismo si ya se van vas a creer y si hacíamos una operación como la amarramos aquí que no le vaya es cierto bueno vamos allá mira ustedes si quieren ir a dormir no quién quién solo Giovanni y quiere dormir ah dice que ya ya no va a dormir porque le hable pelado la vaca viejo afligido no Giovanni porque la vaca le hable pelado pues sí estamos mañana mañana es día es para ronda sí o no Giovanni dígame para ronda va Giovanni está más dormido que despierto ya mira una hora más tiene que venir a ordeñar sí es cierto una hora más cuando te dígame a las cuatro vengo vuela y mañana tiene que venir también vuela entonces levanten la mano quién quiere premios yo quién quiere pistos yo quién quiere canastas yo quién quiere ir a dormir yo 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 no seguro que no quiere nada oiga lo que estás diciendo yo no me quiero ir a dormir vaya vamos a ver ajá díganos vamos a hacer unos cuantos retos pues para que le quite el sueño vaya pues pero zapatos bichas tienen tacones ya no yo sí ya los quitamos vaya ¿están listas? no listo yo ando vestido yo no me fui a cambiar todas las formas a cambiar yo no me fui a cambiar pero así va sí chugar chugar ¿qué tal me di chugar? nos vemos adiós ok ya tengo sueño retos fáciles ya tenés sueño Dablito hoy sí ajá dos para la primera chica que venga hasta aquí con un plátano y se lo coma ok por 20 dólares ¡Ale tráeme uno! ¡Ale tráeme uno! un plátano 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 no tiene plátano aquí un plátano guineo plátano no guineo plátano 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 yo quería uno vaya a jugar ahí es ahí déjale el teléfono agujo no traete lo vea está el diablo eso sí ahí viene la norma vamos a ver vamos a ver hasta vaya a caer ahí está listo ahí viene también la zarca vamos a ver viene también la Angie ay Angie pues de las pilas mamá por 20 dólares 20 dólares denle 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 ay muy grande le fue a traer hija mire esta bicha bien chiquita vamos 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 la norma la puntita conmigo la ok se gana 20 dólares ok retos para los chicos hombre ustedes también pueden participar si quieren hombre ay sí vaya viejo vamos a ver para está fácil pero vos no vos vas a seguirlo para el primero que venga aquí y metálica un vaso rojo de leche recién ordeñada busa Giovanni 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 es tuyo papá un vaso de leche recién ordeñada dale por 20 dólares por 20 dólares dale tígame ve llame el vaso a ver como seña la vaca la van a espantar la van a espantar ve vaya a ver como seña la vaca no la van a espantar ya eso no lo van a llevar ni a pecado venga aquí nomás a esta hora ya tiene leche y ahora es dondeño ah ah no para igual si le deja ya ya espere espere se te va a tirar encima el toro está ordeñando el toro el toro ese es el toro el toro espere 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 ella tiene la vaca espere 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 dale giovanni dale giovanni aquí también está giovanni tiene que no 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 escondido ya lo escondido como que no chero llérenme el vaso llérenme el vaso llérenme el vaso llérenme el vaso me paré con mis 5 chero vaya 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 desamarrala desamarrala llévala 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 la dale giovanni y demás lleva a llevarlo pero aplauso para chistín esto no es nada esto es cosa del toro es que este es el toro ese es el toro de la vaca está rica apruébela